Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Hoy les quiero hablar del liderazgo exportador de la agroindustria argentina, uno de los motores de nuestra economía. Como ya les hemos contado en otra oportunidad, el sector sojero, el complejo sojero, es muy importante para nuestras ventas externas. Hoy, entre lo que hace al poroto, a la harina de soja y también al aceite, representan más de 18 mil millones de dólares que la Argentina exporta. Es el 30% de nuestras exportaciones que vendemos a países como la Unión Europea, también Estados Unidos y, por supuesto, el gigante asiático China. Hablamos del liderazgo exportador y también hay que decir que los limones nos dan una gran mano en este sentido porque, además de ser los principales productores de limones, somos los primeros exportadores mundiales, no solo de limón fresco, sino también de lo que es el jugo concentrado de limón y el aceite esencial, que cada año representan cerca de 600 millones de dólares y que van a más de 50 países. Otra de las frutas importantes, que también somos líderes a nivel global, es la pera que exportamos a Brasil, a Rusia y también a los Estados Unidos. Pero hay que hablar ahora del maní, es un caso muy particular porque es una economía regional prácticamente significativa para lo que es la provincia de Córdoba. El 90% de la producción de maní se concentra allí, en la provincia mediterránea. Estamos entre los primeros productores y exportadores de maní y confitería y también somos los primeros productores de aceite de maní. Se exporta la mayor porción de lo que se produce aquí porque los argentinos consumimos poco, cerca de 250 gramos per cápita de maní al año, mientras que en otros países como Estados Unidos o en la Unión Europea están consumiendo cerca de 6 o 7 kilos por habitante al año. Por último, cerramos con lo que tiene que ver con la exportación de maíz pisingayo. ¿Qué es el maíz pisingayo? Bueno, la materia prima de los famosos pochoclos. Argentina es líder mundial en la exportación de maíz pisingayo. Hay que tener en cuenta que el año pasado se vendió por más de 100 millones de dólares a más de 100 naciones. Es decir, en estos más de 100 países, los pochoclos que consumen en el cine, la mayoría son con materia prima Made in Argentina. Así terminamos con AgroTips en esta jornada. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el inversor. Somos San Miguel, una empresa argentina multinacional, líder en la industria de los cítricos. Somos experiencia e innovación en Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica. Elaboramos productos de primera calidad, trabajando en armonía con el medio ambiente y con nuestra comunidad. Solo hay algo que me gusta más que manejar al amanecer. Y es poder manejar los tiempos comerciales de mis granos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos.